Música Mi familia fue una de las pioneras en empezar a hacer los primeros árboles de aquí de Metepec. Estamos hablando más o menos como entre los 30 y los 40 fue cuando mis abuelos, Modesta Fernández, empezó a crear los primeros árboles de la vida. Pues mi abuela tiene la idea de hacer el primer árbol de la vida a su estilo, a su imaginación más bien. Entonces ella creó un árbol muy simple que era solo un palito, Adán, Eva y una serpiente y unas cuantas bolitas que ella representaba la manzana. Música Fueron Mónico Soteno y mi papá Alfonso, pues ya empiezan a darle otro tipo de, a los árboles, pues otro tipo de forma, bueno la forma que ahora la conocemos todos. Entonces ya ellos empezaron a, pues ahora sí a intentar hacer árboles un poquito ya más, ya no era el palito sino ya era la forma del árbol. Pero seguían siendo todavía un poco simples, eran candelabros realmente. Ya no solamente era la creación de Adán y Eva. Este, empezaron a nacer los árboles de nacimiento, de la primavera, de las calaveras, de las sirenas y después, pues ya viene la generación de nosotros. Música En el 96 empiezo a participar en un programa con un, en un programa de un banco. Me llaman, me invitan a participar en ese programa. Entonces ahí somos 150 artesanos de todo México. Y a partir de que, pues yo entro al programa, pues nos empiezan a dar difusión ahí en el banco. Nos empiezan a llevar a exposiciones, a dar a conocer nuestro trabajo fuera de México. Y ahora estamos cumpliendo este, 20 años ya ahí con el banco trabajando. Música Bueno, hemos tenido expuestas nuestras obras en París, en España. Hemos estado también participando en, en una ocasión me invitaron a participar con una pieza del proceso del tequila y fue en China la exposición. Se vendió la obra ya. Hemos estado en Suiza, en Estados Unidos, en casi todas las mejores galerías hemos expuesto. Y últimamente hace como el 23 de mayo estuvimos, bueno, a través de este banco, bueno, estuvimos en una subasta, bueno, una de nuestras piezas se subastó a Nueva York. Y la verdad, pues fue una satisfacción muy bonita ver que nuestra pieza, pues fue la que se vendió. Música Bien terminado y siento que eso ha sido, ha sido parte también del éxito que hemos tenido. Que todas las piezas están súper bien cuidadas en cuanto al acabado. Música 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 Música